¿Qué es la celebración del Tiempo Ordinario? Hoy leemos del libro de Job, capítulo 38, 1, luego del 8 al 11. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas, nos dice este libro. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puso nubes por vestido y niebla por pañales? Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí acabará la arrogancia de tus olas. Entonces, ñandeyara este día, ñandemoñeina lleva, nos habla de la arrogancia en síntesis o nos habla de la soberbia. Y nos invita en todo caso, así como Job, que comienza a mirar, estamos en el capítulo 38, es Dios verdaderamente el que le está hablando a Job, ante una pregunta existencial tan profunda, ¿verdad? ¿Quién soy yo? O mejor dicho, ¿quién es Dios? ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros reconocemos y sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos Dios, no nos reconocemos a nosotros mismos. El que no conoce a Dios, piensa que él mismo es Dios. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo a través de este capítulo 38. El Señor que le habla a Job y el Señor que le está diciendo, ¿quién es el que puso el límite a la naturaleza? ¿Quién es el que le puso el límite a las aguas del mar? ¿Quién es el que creó todo este universo? Pidamos esta gracia, queridos hermanos, acercarnos a Dios. Conocer a Dios, porque en la medida en que conozcamos a nuestro Creador, a Dios, ciertamente nos conoceremos a nosotros, que somos limitados. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.